La independencia sería la ruina de Cataluña. Todas las cifras. ¿Una Cataluña independiente? Sería una ruina. Los separatistas prometen el paraíso. Dicen que Cataluña es rica de por sí. Que España les roba. Que el déficit fiscal con el conjunto de España destruye 250.000 empleos. Que en una Cataluña independiente la electricidad sería un 60% más barata. Que se crearían 70.000 puestos de trabajo público. Todo es mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que una Cataluña independiente perdería un tercio del PIB. Entraría en suspensión de pagos por el gigantesco volumen de deuda pública. Un 144% del PIB. Y los jubilados, que son 1,68 millones, perderían más de un 20% en su pensión. Vamos a ver las cifras reales. Las que los separatistas ocultan. ¿Qué pasaría con la balanza comercial catalana? Las exportaciones de Cataluña en 2016 ascendieron a 65.160 millones de euros. Mucho dinero. Pero las importaciones fueron mucho más. 78.344 millones. ¿Saben restar? Eso da un déficit exterior de más de 13.184 millones, que es el 6,3% del PIB catalán. Tres veces más que el déficit exterior del resto de España, que es el 2,1% de su PIB. Pero hay más. Si Cataluña rompe España, saldría de la Unión Europea. ¿Y qué pasará cuando Cataluña sea expulsada de la Unión? Miremos el ejemplo de Gran Bretaña con el Brexit. Las pérdidas de la economía británica han sido del 3% del PIB. ¿De verdad Cataluña no sufriría lo que ha sufrido el Reino Unido con su enorme influencia? En Cataluña sería aún peor. Porque la parte fundamental de sus exportaciones viene de las multinacionales de alimentación y farmacia, que colocan en el resto de España entre el 50% y el 80% de sus ventas. Pero con la independencia, la salida de la Unión Europea y la salida del euro, esos productos se grabarían con aranceles. Y así ese mercado de 45 millones de españoles se reduciría a un mercado de 7,5 millones de catalanes. ¿Alguien duda de que las multinacionales de alimentación y farmacia abandonarían la región? Solo con la alimentación y la farmacia, Cataluña perdería 6.000 millones de euros. Si aplicamos al resto de los sectores una tónica similar a la que ha supuesto el Brexit para Gran Bretaña, nos salen otros 4.000 millones de euros. ¿Resultado? Una pérdida de 10.000 millones de euros. Un descenso del 4,8% del PIB catalán. Y la destrucción de 180.000 empleos. Pero hay más. La catástrofe aún sería mayor en la balanza comercial con el resto de España. Porque en la balanza comercial catalana con el resto de España, Cataluña gana mucho dinero. De los 20 principales mercados de Cataluña, 11 son regiones españolas. Cataluña vende a Aragón más de lo que exporta a Francia o Alemania. Y vende a Andalucía más que a Italia. En 2016, las ventas de Cataluña en el resto de España fueron de 61.000 millones de euros, cifra que supone el 29% de la riqueza de Cataluña. Mientras que las ventas del resto de España en Cataluña fueron de 42.000 millones de euros. Es decir, que el comercio con el resto de España representa para Cataluña un superávit de 19.000 millones de euros. Con la independencia, ese superávit desaparecerá. Porque Cataluña no produce nada que no pueda ser producido en el resto de España. ¿Un ejemplo? Veamos lo que ha sucedido en los otros procesos de secesión que ha vivido recientemente Europa, tanto las amistosas, como la de Chequia y Eslovaquia, el divorcio de terciopelo, como las no amistosas, según ocurrió en los Balcanes. En las secesiones amistosas, las relaciones comerciales se desplomaron un 75%. En las secesiones no amistosas, las relaciones comerciales se hundieron un 90%. ¿Hacemos cuentas? Las ventas de las empresas catalanas a España caerían entre 45.000, divorcio de terciopelo, y 55.000 millones por las malas. Es decir, nada menos que entre el 21% y el 26% del PIB catalán. Pero hay más. ¿Qué pasaría con la deuda pública catalana? Veamos la deuda pública española. La deuda pública real de España, es decir, lo que de verdad debemos y tenemos que devolver, es de 1,54 billones de euros. Y la deuda total se ha repartido o en función del PIB o en función del PIB per cápita. A Cataluña le corresponderían 291.000 millones de euros si es por el PIB, 347.000 millones si es por el PIB per cápita. Es decir, el 135% o el 161% de su PIB. El banco francés de negocios Natixis acaba de estimar esta deuda en 235.000 millones pero considera solo la deuda PDF. Los separatistas dicen que no pagarían nada al Estado español. Según la delirante afirmación del presidente del CCN, España se comería la deuda con patatas. Pero, es mentira. En todas las separaciones europeas ha regido el principio de sucesión de deudas. Según el derecho internacional, los acreedores tienen como garantía jurídica el territorio, por lo que es imposible rechazar la responsabilidad en la deuda del Estado como pretenden los sediciosos. ¿Y si Cataluña se negara a asumir su deuda? Entonces, sería excluida de todos los mercados financieros primero y se le embargarían todos los bienes que fuera posible embargar y Cataluña entraría en suspensión de pagos. Pero hay más. Esto es lo que pasaría con la deuda pública. Pero, ¿qué pasaría con la deuda privada? Las empresas privadas catalanas deben hoy 321.000 millones de euros. Y las familias catalanas deben 102.000 millones de euros. Ahora bien, una Cataluña independiente saldría inmediatamente del euro, que esto también lo ha dicho la Comisión Europea. Y entonces, ¿qué pasaría con ese dinero? Devaluación. Con la crisis de Grecia, los bancos suizos hicieron cálculos sobre qué pasaría si Grecia abandonaba el euro y volvía al dracma, la vieja moneda nacional. Conclusión, en dos años, el dracma se devaluaría frente al euro en un 50%. Pasemos el mismo caso a Cataluña. Abandona el euro y adopta una moneda nacional. Seamos generosos. Supongamos que no se devalúa un 50%, sino sólo un 30%. Incluso en ese caso, la deuda pública pasaría a una cifra entre el 175% y el 209% del PIB según el cálculo del reparto. Y para empresas y familias sería pura y simplemente la ruina. Pero hay más. Fuga de capitales. Cuando la viabilidad de un nuevo país se cuestiona, los flujos financieros y de capital son el mayor elemento de incertidumbre. En Escocia, región con unos enormes recursos petroleros, se estimó una salida de capitales entre 20.000 y 100.000 millones de libras. En Cataluña, que no tiene recursos naturales propios, estaríamos hablando de entre 44.000 y 220.000 millones de euros. El control de capitales sería inevitable e inmediato. O sea, el corralito. Con una deuda pública de casi el 200% del PIB, una pérdida de negocio del 70% y una salida de capitales entre 22 y el 102% del PIB, nadie va a prestar dinero a Cataluña. Y ni siquiera podrá recurrir al Banco Central Europeo, que sólo atiende a la zona euro. Pero aún hay más. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las pensiones? En Cataluña hay 1,68 millones de jubilados, sin contar con las personas que cobran pensiones no contributivas. Todos los jubilados perderían el 21% de sus pensiones. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Cataluña es la región donde más gasta la seguridad social en pensiones, 1.577 millones al mes. Si sumamos las pagas extra, eso da una cifra de 22.100 millones de euros al año. Pero los ingresos ascienden sólo a 17.349 millones, lo que representa un déficit del 21,2%. En el conjunto de España, el déficit de las pensiones, que además es menor, se cubre con deuda gracias a la barra libre del Banco Central Europeo. Pero en una Cataluña independiente, ni habría Banco Central Europeo ni los mercados le prestarían un euro por las razones antes expuestas. Así que a los pensionistas catalanes les espera la ruina. Resumimos. En gráficos, en una Cataluña independiente, el PIB caería entre un 25 y un 29% por la caída del comercio. La nueva moneda catalana perdería un 30% de su valor. La salida de capitales entre los 44 y los 220.000 millones de euros. Esto llevaría la deuda pública al 200% del PIB y a las familias y empresas endeudadas en euros a la ruina. Como ya no sería posible financiar la inversión en Cataluña con el ahorro captado en el resto de España, ni con el Banco Central Europeo, ni con los mercados externos, por la gigantesca deuda, la economía catalana entraría en colapso. Los pensionistas perderían de inmediato más de un 21% de sus pensiones igual que los sueldos de los empleados públicos que obviamente no podrían mantenerse igual que ocurrió en Grecia. ¿Una Cataluña independiente? Una Cataluña arruinada y te implantarían el corralito al día siguiente. Que no te engañen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!